Música Una exclusiva más, de mi impactante menor Jorge, y hoy fui chico Tenkat Y su sonido chiquilín, a Jan Combs River, en Jepsi Baila, goza, baila, goza Música Y este es, el sabor inconfundible Jujuy, Jujuy Y otra exclusiva más, para que lo baile y lo goce, el que ripa en Houston, Texas Y van soliando, el famosísimo Baby Estás escuchando al grupo Jujuy El que impone el ritmo Y esto es para que lo estrene, Omar Sound, allá en Los Ángeles, California Y el organismo Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Baila, goza Esperando a mayor, en Frasvix, allá en la Ciudad de México ¡Guitarritas! Esta es una exclusiva, del impactante menor, Jorge, y hoy muy chico Ticcat Y su sonido chiquilín, I am Thomas River, New Jersey Y este es, el sabor inconfundible ¡Jujuy! ¡Jujuy! Y como la bailan, Iván Soriando, el famosísimo Baby Y sus güeritas sonideras ¡Sabor! 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 Brothers